Bueno, primero, rechazar estos atentados que vienen afectando la infraestructura petrolera en nuestro territorio. Hemos convocado a las cuatro de la tarde un Consejo Australiario de Seguridad, presidido por el señor alcalde distrital, con los diferentes comandantes, algunos generales de la República que también se han desplazado a atender esta situación, que por supuesto ocupa la atención, preocupa, y estaremos entonces anunciando las medidas que se vayan a garantizar, sobre todo, a que no se sigan generando estas afectaciones al patrimonio público, al patrimonio de todos los colombianos. Hablemos sobre los atentados pasados. ¿Se han capturado personas, se han judicializado algunas personas? Bueno, estas son unas investigaciones que se siguen en curso por parte de la Fiscalía General de la Nación. Sabemos que ya están muy adelantadas, muy avanzadas. Ha habido reivindicación de algunos de estos atentados terroristas por un grupo alzado en armas y esperamos entonces precisamente de esta reunión tener un balance de lo que ha sido el avance de esas investigaciones y poder entonces informarle a la ciudadanía cuál es el resultado de las mismas.